Ahí está, Antonio. Bueno, a mí me costaría muchísimo hacer esa joya. Me cuesta menos usar el micrófono. Desde luego. Bueno, muchas gracias, Vicente, por este estímulo que has entregado a nuestro programa. Vicente Jimeno, un conocido joyero de la ciudad de Jardín. Y me imagino que es muy significativo recibir este tipo de estímulos, especialmente cuando vienen de la comunidad. Exacto. Un poco del público. No, me parece muy lindo. No solo por el valor pecuniario que esto significa. Que es bastante alto. Que es una joya de oro con diamantes. Sino por el valor artesanal y el valor simbólico de estos años. Muchas gracias, Antonio. ¿Te vas de vacaciones ya? No. Me van a tener que soportar un día más. No, Juan. Mañana. Mañana hacemos, hablando de televisión, hablemos de televisión, donde está invitado Emanuel, donde está invitado Lucerito, o Lucero, donde está Fernando Allende, Ítalo Pasa el Agua y seguramente otra sorpresa. Bueno, un gran aplauso para ti, Antonio. Felicitaciones. Bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos con él. Mira, mira, mira. Mírala, mírala. 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 Mírala, mírala. O la pon champú y o la pon bálsamo. Con la garantía de Vela Internacional. Goal Star. Here we come. Goal Star. Goal Star. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué el pollo más preferido en todo el país es superpollo? ¿Qué el pollo más preferido en todo el país es superpollo? El pollo más preferido en todo el país resultan más sanos, tienen más sabor a pollo de campo y son más nutritivos. Pregúntele a este par de fajitos. ¡Ja, ja, ja! Criado con alimentos 100% naturales, superpollo come bien para que usted coma mejor. Hablemos de televisión. La noche del miércoles es para que usted se asombre, se divierta y se ría pasando un momento agradable. Esta semana el tema es el Festival de Viña, con entretenidos invitados. Hablemos de televisión, el programa que cambió la manera de conversar. Miércoles a las 9 y media de la noche, después de 24 horas. Muy bien, ya estamos de regreso en Viña, es la una de la tarde con seis minutos. Estamos en el Hotel Los Higgins, que es un lugar tradicional en Viña del Mar, al que usted puede venir y disfrutar de las comodidades que aquí se dan, particularmente por tener toda la infraestructura necesaria para poder disfrutar de Viña. Estamos con dos integrantes del Jurado Internacional y yo me quiero dar un gusto. Quiero nombrarlos y que reciban el aplauso del público. Scott y Scott e Ítalo Pazalacua. Y claro, ellos se tienen que sorprender porque lo único que recibían, no, no es lo único, pero mayoritariamente, evidentemente, fueron los jurados más picheados en la Quinta Vergara. Y lo más agradable de todo era ver sus rostros, como que se preparaban, como que disfrutaban el momento, lo asumieron con mucha madurez. ¿Qué significó eso de ser picheado todas las noches? Mira, un poco asumir de que nos tocó esta anécdota. Hay que conocer el Festival de Viña y saber que el público es un público participativo, que le gusta expresarse y cuando ven el menor resquicio, digamos, para armar al garabía, lo hacen. Y nos tocó a nosotros, pero yo creo que, y en eso creo que Ítalo está de acuerdo conmigo, no le dimos mayor importancia que eso. ¿Lo íntimo no les afecta? Honestamente... ¿No soñabas con las pichas cótricas? No, nunca pensé en eso, pero no, te digo, no, no, creo que realmente no me afecta, en absoluto. Yo sí sabía que me iban a pifiar, cuando el alcalde me invitó a ser jurado, las dos primeras veces yo le dije, piénselo al alcalde, usted sabe que a mí me van a pifiar. Y él me dijo, no, ¿cómo? Porque él es un hombre muy transparente y no entendía. Entonces yo le dije, mire, cuando uno es periodista, normalmente la gente hace una utilización de uno cuando le conviene, el periodista es un héroe, es Batman y Robin cuando va a superar un problema de la comunidad, cuando la gente va a un diario y te dice, mire, tenemos tal problema, no han arreglado la calle o la luz o qué sé yo, y ahí el periodista es un héroe. Pero cuando el periodista va a cubrir algo que a la comunidad no le gusta mucho que se sepa, cuando alguien ha tapizado Santiago de Cheque sin fondo y después aparece en el diario, cuando alguien hace una estafa y va a parar a la cárcel, el periodista es el enemigo número uno. Y si además ese periodista, como en mi caso, es comentarista, tú entenderás que yo estoy absolutamente acostumbrado a que al lugar donde vaya y me presenten, así haga de Gárgamel en un programa que puede ser lo más inocente que hay, o esté jurado en el Festival del Palestino, etc. Yo he tenido muchos jurados a lo largo de mi vida profesional que empezó el año 74 cuando salí de la universidad. Has conseguido algo que poca gente conseguiría, porque cuando uno se afeita, en mi caso, yo realmente llevo la barba porque, disculpa, porque me siento como más protegido, o sea, prácticamente diría que me has desnudado el haberme hecho afeitar. Bueno, ha sido un placer desnudarte, Sergio, y te agradezco mucho. No, el placer ha sido mío, y bueno, también acompañado, y para todos vosotros. Chao. ¿Por qué nada puede detener tu ritmo de mujer activa? Ladies and Ladies and Ladies and La Más Confiable High School High School, la marca de uniformes escolares. Solo en Shopping Group y L.M. Así es, nuestra reportera estrella, la gaviota y sus secuaces, no dejarán plumas contándole todo el Festival de Viña. Recuerde, todos los días, la gaviota es otro golpe de... ¡Las últimas noticias! ¿Quieren saber qué crema usa la negrita? ¡Vainilla! ¿Quieren ver cómo se baña la negrita? ¡Chocolate! ¿Quieren mirar de qué color se viste la negrita? ¡Amarillo! ¡Uh, baby! ¿Y qué quieren ahora? ¡Una negrita! Con corazón de vainilla y piel de chocolate, tu negrita de siempre. Colo Colo Universidad Católica en Copa Libertadores de América. Viernes a las 19.40 horas, por Televisión Nacional de Chile a todo el país, excepto la región metropolitana. Ve a Colo Colo, campeón de la Copa Libertadores y tricampeón de Chile, frente a Universidad Católica desde el Estadio Monumental, por la segunda fase de la Copa Libertadores. Recuerde, a las 19.40, este viernes, Colo Colo Universidad Católica, y además, retransmitido a las 11 de la noche para toda la región metropolitana, por Televisión Nacional de Chile, la red del gran deporte. Y no podía faltar, al final de este programa, Iván Malenzuela con su comentario. Mi querido Iván, ¿cómo estás? Buenas tardes, querida. Yo sé que ayer vibraste, 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 pero lo vas a tener que decir tú, porque yo sé qué fue para ti lo mejor del festival. Yo creo que lo mejor del festival, realmente, para decir qué fue lo mejor del festival, sobran las palabras, basta con esta imagen, mirad. Nada tienen de sellar Dos mujeres que se dan la mano El matiz viene después Yo creo que, por cómo se estructuró el show, por la calidad musical, por la calidad interpretativa, por el histrionismo y el carisma y la destreza de Anato Roja y de los dos hermanos Cano, el show de Meccano ha sido lejos el mejor de este festival y yo creo, yo creo que este festival puede pasar a la historia efectivamente por el show de Meccano. Y creo que eso se va a recordar durante mucho tiempo. ¿Tanto así? Yo creo que sí. Yo creo que ha sido un show estupendo de alta calidad, absolutamente. Eso, entre lo mejor. Hay otras cosas que son buenas. Bueno, por ejemplo, Emanuel, que vino con una banda recién armada, con no demasiado fiato, incluso tenía muy buenos músicos, el tecladista, el de la cola de caballo, era músico Rubén Blades, pero claro, le faltó un poco de fiato y yo eché de menos, bastante de menos, canciones de su último disco. Me parece que él se juzgó por un repertorio más clásico y habría sido mucho mejor el repertorio más nuevo. Richard Marx también estuvo bien, Ana Gabriel, que superó un problema de energía que tuvo el primer día y el segundo día vibró y hizo vibrar a toda la Quinta Vergara, estuvo también súper bien. Tú hablaste de lo muy bueno, no bueno y qué es lo malo a tu juicio. Yo creo que lo malo es que haya llegado a la Quinta Vergara gente que no tenía, tal vez, los merecimientos para estar. Dígalo. Tal vez Felicita Matúa fue una elección equivocada, tal vez Platón Omor fue una elección equivocada, yo creo que ahí faltó un poco de visión, tal vez, para vislumbrar que efectivamente no tenían nada que hacer en la Quinta Vergara. ¿Y la Banda Blanca, por ejemplo? Creo que la Banda Blanca podía estar, pero no en el lugar en que estuvo. La Banda Blanca estuvo abriendo un festival como un número estelar, estuvo al mismo nivel que Mecano y me parece que por calidad musical, por la calidad del show, por la calidad en general del asunto, me parece que la Banda Blanca no tenía el fondo como para estar como un número estelar. Me parece que ese es uno de los problemas del festival, una de las conclusiones que quedan del festival. Antonio Ivanovic lo acaba de decir, este es un evento internacional, esto ya no es más una fiesta. Y en ese sentido yo creo que hay que hacer un trabajo de largo plazo para lograr que la programación del festival sea equilibrada. Es un buen argumento la popularidad, efectivamente no se puede hacer un festival de corte absolutamente técnico, pero por otro lado no se puede desconocer la calidad de los grupos. Mecano lo ha demostrado, Mecano ha demostrado que es un grupo popular, pero que además tiene mucha calidad. Pero traer grupos de tanta popularidad, ¿no crees que de repente solo resta importancia lo que es el festival?